Ah, 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 ah Buenos días, hermanas Más sol, más vitamina D 50 gramos de copos de maíz 300 mililitros de leche Primera comida del día Bueno, he cortado aquí una canción importantísima para mí Para exprimirme un poco de limón en este bote Porque me voy a echar la creatina Y en un plish me voy a bajar un momento al súper A pillar unos huevos Porque en otro plish me voy a hacer Pues un poco de comida Puto limón como me encanta, tío Me lo comería con cáscara y todo O algo así, ¿sabes? Bueno, voy a parar el vídeo porque me voy a poner música otra vez Porque quiero estar con música Necesito una cámara, tío No puedo grabar con el puto móvil Pero una cámara que grabe como mi móvil Así que si hay por ahí alguna marca de cámaras Que le apetece patrocinar a este joven emprendedor Que dentro de un año va a ser trillonario Pues estoy abierto a opciones Me podéis enviar ofertas de promoción Yo los promociono en mi pedazo de red que tengo ahora mismo Con cientos de miles de millones de seguidores Qué rico, qué bueno, qué malo Agua o limón, hielo y creatina Mucho mejor que agua normal Ya hemos ido al súper a pillar los huevos Buah, tío ¿Por qué siempre tengo ojeritas, tío? Yo no, es que solo tengo ojeras, tío En fin Me voy a hacer aquí los dos huevos revueltos 30 gramos de embutido Un par de tostadas y... Y un poco de aguacate Aguacate Uy, mira qué pedazo de putos bíceps Tío, tío, macho Eres... Eres un puto flipado, macho ¿Sabéis qué? Hay que beber aceite de oliva Dicen que es bueno Para el cutis Que va, en verdad está terrible Two eggs Me los voy a freír O sea, a freír, no a hacerle revueltos Sano, limpio, colito sano Lo remezclamos Un verde que te quiero, un verde Y el caballo en la montaña, un verde Es lo suficiente Y esto lo voy a hacer así Con el calor de la... Scrambled eggs Again and again and again Someday I will try to make All my vlogs in English Because I want to improve This fucking language I want to improve my level of English If everybody there Who is watching this Can understand me Please leave a comment In the comment section Or how the fuck it says Oh, the bread eats It's ready It's ready for being Eating It's ready It's fucking ready So This is one of my Next challenge That I want to explore But Little by little I don't know if that expression is Existing in fucking English But I don't fucking care I don't fucking care Ok, hasta aquí con mi inglés Ya habéis visto que también domino un tercer idioma Lo podría dominar mejor Yes, sure But for the moment We just try to make in Spanish And little phrases Sentences in English When comes out of my dick Comes out of my dick Meaning in Spanish Cuando me sale De la polla Dos tostas de pan Boom Scrambled fucking eggs Mira Se han quedado muy cortos, tío Los huevos estos Guau, pero qué ricos están Guau, qué ricos están 30 gramos de embutido hermano Que 30 gramos Ya lo he dicho creo que en un montón de vídeos Que son dos lonchas de jamón aproximadamente Jamón serrano en este caso Jamón Una loncha Son aproximadamente 18 gramos Ahora me voy a cortar un poco de aguacate Voy a rascar un poco de queso encima de esos huevos Y manchable Y me pondría a ditar otra Llevo todo el rato editando Verdad Voy a cortar un poco de aguacate, chicas El aguacate por fuera es como un escroto Como un escroto duro Petrificado, negro Como un escroto prehistórico Que se ha fosilizado ¿No? Es... ¿No? Os estoy haciendo comparaciones muy raras Lo que te digo Yo seguiría este pavo Aquí Tú All right I don't fucking care I don't fucking care Mañana tengo un puto casting, eh Mañana vamos al casting, chavales Así que quédate en el canal Suscríbete para ver mañana el casting ¿Habéis visto? Edi, Edi ¿Os acordáis de Tabla? Tabla molaba, eh Puto fucking molaba La web Tenía que profesional el Marius Cortándose su aguacate así Dejándolo como un puto master Fluma Y lo que debería hacer también, sinceramente Es meterme un zumo de naranja Entre pecho y espalda Que es lo que voy a hacer Boom Kaboom bitches Aquí tenemos un plato consistente Quesito, huevos revueltos Jamón, pan All your bit of juice Y ahora nos ponemos a comer No puedes hacer algo Loti Voy a ver si Voy a ver si como Porque si no me va a morir de hambre No paro de comer, ruro Pero es que con las sudadas Que me pego en el curro Imposible ¿Cuánto tienes las batallas? ¿De la Red Bull? ¿Qué esperas del otro día? ¿Y te duermes? Porque no es una mierda Majestuoso Comer es Puto maravilloso Brutífero No puedo nada más que decir que Brutífero En realidad Habría estado bueno Pero es apurarla tanto Total Que me estoy haciendo la Segunda comida del día He comido solo Las tostadas Les tostades All right, man Sí, no Cáete, no te cagas Ahora vamos a comer pasta Con pollo Con movidas Aquí lo tenéis 100 gramos de pasta 100 gramos de pechuga Y un montón De ganas Hostia, de puta madre, cabrón Así, la próxima vez que tomes el sol Pero es que te juro que ha sido Lo que me ha dado el sol 10 minutos literal Porque luego se ha nublado, ¿sabes? Pues ya sabes, 10 minutos cada día Está de acuerdo, está de acuerdo Pero sí que estás así rosita, ¿eh? En plan, se te ha quedado ¿Tienes tripas? Yo voy Me pongo la toalla Así cerca de la orilla Me meto en el agua Y empiezo a aflozar así Yo me he costado nadar un poco Pero yo he girado otra vez Yo también desconfío mucho de eso, tío Estoy en el agua torrada Pero luego veo a la gente sudar tanto, tío Veo a Peña que está igual que yo Pero se va y se va a 300 metros de la orilla Y es como, bro Puedo salir yo del agua Y quitarte las cosas Hay mucha gente en la playa Y la gente no estaría en plan de... No creo que la gente sude tanto De que te roben en tu puta cara Y esto es tan pequeño Me da menos miedo, tío Los ladrones tienen su perfil No roben... No roban a cualquiera Porque si dicen Ese tío sí lo robo Pues a este que le voy a robar Hasta la sembrada Y a las 7 y media me ha despertado El maría por el grupo Me he visto la pelea Y me he vuelto a sobrar hasta y media Hasta las 8 y media ¿Y a dónde lo has visto? Yo no lo tengo que ver En YouTube Que sería como el culo Te voy a poner el recado ya 12 gramos de proteína Y vamos a echar 125 de kefir Brutal Casi de patada Por lo que he leído por el grupo ¿No? ¿Dónde está, tío? Ya casi lo mata ahora Es un bestial Está guapo, ¿eh? A ver Está incitadísimo No le he dado de lleno ya una cindia O sea, la ha metido buena hostia Porque justo tenía Pero me había gustado ver el contexto Porque estoy viendo solo la hostia, ¿sabes? Pues es que ha sido así Empezó el segundo asalto prácticamente Estaba ahí tranquilo y pudo Durísimo que te pase eso Yo lo he visto bastante sobao Me ha costado echarle patrán bastantes veces y tal Pero recuerdo A ver, también son bicharracos Se están jugando Caballos, ¿esos qué son? Peso welter Pero no sé, tío Acostumbraba a verme Las de Tufuría últimamente O las de Valencia Me estoy viendo las de Tufuría Que van como locos Porque son mucho más asimilas Están más animados Y estos estaban en el primer asalto Venga, probando ese y tal Y esto ha sido, pues así También probando eso al principio Patada y ha entrado Entraba ya Siempre está picando un poco al pollo La mirada, este me cae bien, ¿sabes? Creo que van y tal Pero... Porque el pollo dice que el Tufuría Le están dando mucha huele Y de momento no ha hecho nada Hombre, sí que ha ganado pelear, ¿no? Sí, pero aún no ha hecho nada O sea, llevo a cinco o seis pelear En la UFC, realmente Pero eso sí Se nos ha ganado todo Subió el peso del gache También lleva esa ripadez Un poco de Conor McGregor Pero... Será el que sabe que es el business De la UFC, ¿no? El shit-talking ese Ya había dicho Ya había dicho antes, ¿recuerdas, tío? De no meterlo ahí, ¿no? ¿Duro? ¿Lo has sacado? ¿No? ¿Están los dos? Me ha metido un poco para dentro Y no quiero presionar más Ahora matamos los plomos, tío 50 gramos de avena 30 gramos de proteína Y batido que nos vamos a echar Mejor de perra Y luego nos iremos a trabajar Proteína HSN No nos patrocinan Y le seguimos comprando Así que que tengan en cuenta A ver, ¿cuántos pongo yo aquí de gramos? ¿Y tal? ¿30? ¿Me caeis vídeo por la noche? ¿Alóquil 20? ¿De 500 de un escrito de personal? ¿Obrillo o un short? Sí, sí, sí Sí, tío Los shorts pegan más, tío Llegan a más pegas Hay mucha gente también Vite a los shorts de YouTube Claro, yo creo que están muy bien Ya no es que llegue Porque está llegado a 500 Ya ves tú Y has rescrito dos, ¿sabes? Bueno, tío Dos hoy, dos mañana Tres, otro día En plan ¿Qué será ahí? ¿Sabes? Sí, ya ves Si es una canción Es su primera imagen Porque los shorts Lo que hago es lo que te digo Los shorts duran muy poco Para que tú digas ¿Este tío qué hace? En plan de Porque estoy hablando Voy a hacer fasting Bueno, no sé qué Y si te da curiosidad De qué coño estoy haciendo Vas ahí Y te vas a comer un vídeo Sí o sí Entonces ya voy a hacer Hostia, le estoy contando Toda mi estrategia En cámara a la peña ¿No? Vamos a vender un curso Que se va a llamar ¿Cómo ser un alfa? ¿Es verdad? ¿Qué me imaginas? Nos podríamos hacer el error De tirar por ahí En plan de Bueno, este es un beta Este es un alfa En vez de ser un microguerista O eso, ¿sabes? Dices, el de Yadus El Yadus es un beta camuflado Empiezas a dar por culo Hoy sí que me llevo el levantano, tío Hace mucho que no pillo Que no pillo buena fruta Buena fructosa en el cuerpo Y ahora nos vamos a beber esto Como si fuésemos En un anuncio de televisión Con la proteína HSN Me he vuelto un puto alfa Me ha pasado otra vez lo de las bicis Por eso no he grabado Porque encima me he rayado En plan, he ido a las bicicletas Y mi idea era grabar Más o menos Cuando aparco la bicicleta Al lado del curro Pues ya iba a sacar el móvil A decir Bueno, chavales Ya me voy a currar No sé qué Tengo el tupper hecho Tu puta madre Blah, blah, blah Se me ha olvidado Porque llego al parking De las bicicletas No había putas bicicletas disponibles Y estaba lleno Había 17 bicicletas Me he ido todo rayado He dejado la bicicleta Me he ido corriendo Porque he llegado tarde al curro O sea, he dejado la bicicleta He ido andando ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar? Nada Me voy a mi puta casa Son casi las 7 de la mañana Ya podéis ver la luz que hay Es luz de que son las 7 de la mañana Me duelen los bíceps Me duelen los antebrazos Me duelen la espalda Me duelen las piernas Me están entrando un poco Ganas de cagar Voy a llegar Va a estar mi compañero del carbo Haciéndose la comida La cena Lo que esté haciéndose Porque se va a currar Y nos vamos a hacer unos putos purpis Así que nada, princesas Aquí acaba el vídeo de hoy El vlog de hoy Empezaré uno en unas horas Cuando me despierte Que tengo el puto casting No sé si os acordáis Que os dije Ya haré unas tomas por ahí Os explicaré Ya que me hacen hacer O que me hacen decir Si me hacen decir algo Y nada Y mañana en principio poco Mañana descansar Editar Como siempre De chill A ver qué tal Así que nada Princesitas Princesitos Os quiere Vuestro Macho alfa Chau 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 Chau